Así no se deja un hombre No se deja un hombre Voy a tener que preguntarle a mi destino A ver que lo que pasa se me ha tratado mal A que me cambie la suerte que yo tengo Porque si no mi vida pronto va a terminar Si es en el amor, también soy un desdichado Si es en el trabajo, todo me se le va Pero si pasa la vida rodando por el mundo Con la esperanza de que un día se cambia Ahora las mujeres me tienen abandonado No piensan que soy un recuerdo del pasado No puedo vivir triste, siempre abandonado Yo tengo derecho a vivir enamorado Yo no lloro porque quiero A mí me mata la tristeza Ella sabe que la pena le importa Es que yo me estoy muriendo Ay, yo no lloro porque quiero A mí me mata la tristeza Ella sabe que la pena le importa Es que yo me estoy muriendo Ay, yo no lloro No hay sufrimiento No hay sufrimiento, muero yo No hay sufrimiento, me muero yo No hay sufrimiento, muero yo Cuidando el sufrimiento mayor 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 Cuidando el sufrimiento mayor